Gracias a una denuncia de un vecino, acá en la unidad vecinal número 8 de la Sétima Comuna, aquí en Copiapó 319, se descubrió que se encontraban acaparados 20 toneladas de azúcar, 400 cajas de confort, 500 cajas de detergentes, 100 cajas de Nescafé, 100 cajas de leche condensada, 50 cajas de salmón, arroz en grandes cantidades, claro, esto va a ser vendido acá a los vecinos de este sector, que ya se han agrupado una gran cantidad, seguramente esta venta va a durar aproximadamente unos 3 días. El gobierno fortalece las JAP o juntas de abastecimiento y precios. En teoría, las JAP son organismos vecinales para fiscalizar la distribución de alimentos y denunciar a los especuladores. Cuando las JAP descubren un acaparamiento, el gobierno interviene en negocio y pone a la venta los productos. En el almacén de Lirquén de la señora Bucina Moreno Díaz, comienzo, se ha encontrado la siguiente mercadería, 310 paquetes de té, dos cajones de 350, alimento para niños, 53 cajas, dos cajones por ratones, y homo y dos paquetitos de té, porque no traía más, traía más que 100 escudos, no más lo que tenía yo para comprar mercadería, no tenía más, no podía llevar más. Bueno, yo por lo menos tengo 10 niños, señor, y ya ando mañanas enteras perdiendo, buscando para... Hay que derrotar al mercado negro, hay que sacar en la cresta a estos gallos, aquí hay que llegar y cerrarles un negocio, meterlo en la cara. Eso realmente debe hacer para que entonces toda esta gente agarre miedo, y no pueda seguir especulando. Y yo pienso que aquí hay abastecimiento de sobras, se ven, cuántas veces no se ha dado a conocer en los diarios nuestros, por ejemplo, de tantas toneladas de azúcar, tantas cosas que se encuentran acá paradas. En el mes de marzo, hay 3.000 HAP en todo Chile. En algunos casos, las HAP adoptan la tarjeta de racionamiento para hacer más eficiente la distribución. ¿Cuál es la tarjeta? A ver, una muestra. Esta es la tarjeta de racionamiento, yo tengo 14 raciones. Aquí se dan dos calugas de caldo, cuatro calugas cuando llegan, ¿ves? O si acaso llega más, dan más. Igual todas esas cosas, el café, la leche, todas esas cosas son racionadas. ¿Pero usted alcanza con eso? Sí, nos alcanza, y si no nos alcanza, lo hacemos alcanzar comprando otras cosas, otros artículos. Los principales objetivos de la oposición son desarticular la entrega de alimentos, agotar los stocks de reserva, y sabotear la siembra para aumentar la escasez. ¿Sigamos por aquí? ¿Aceite hay, señora? Están despachando el aceite, no sé que hoy día habrá, pero yo saqué hace tres días atrás el aceite. ¿Me gustaría decirle algo más a otras compañeras de otras provincias? Nosotros estamos haciendo una película. Yo, al menos yo, aguantaría todo lo que pasa para que... ...para que el futuro esté mejor, por lo menos a mis hijos, así que no alcanzo yo. Estoy conforme con este gobierno. ¿Está bien, señora? No, nada más. Gracias, no, por la entrevista. El día de hoy, al menos a mis hijos, mil novecientos setenta y tres, septiembre. Allende notificaba a Chile. Hay harina solo para tres o cuatro días. Era el reconocimiento oficial al fracaso. En tanto, en las calles, miles de personas agotadas, hastiadas e indignadas, hacían largas y denigrantes colas. Toda la noche, y parte importante del día para conseguir un poco de pan. El marxismo, en poco tiempo, había conculcado hasta el más elemental derecho humano. El derecho al pan. Sí, usted decide. Seguimos adelante, o volvemos a la UP.